Chicos, primero vamos a revolver, vamos a empezar con el color del cabello del pájaro loco que es de color rojo Yo creo que me pude ir por este, pero este parece como naranjadito, espero no equivocarme, vamos, vamos, yo quiero terminar rápido esto Ya saben que si pierdo me tengo que comer los ajices Seguimos con el color del cuerpo del pájaro loco que es de color azul A ver, me voy a quedar con este, creo que puede ser esto, pero que no me equivoque Chicos, les confieso algo, yo creo que este no era el azul, se ve un poquito medio extraño Chicos, y para terminar, el pico y las patas del pájaro loco son de color amarillo Me voy, me voy por este, pintamos un poquito por aquí Y vemos el resultado en 3, 2, 1, ¿Qué? No, me equivoque, esto se lo pinté de color morado, no puede ser Gente, había dicho que me iban a comer estos ajices si lo hacía mal a la primera A ver, me huelga, 1, 2, ya Qué asqueroso, en serio Yo creo que ya